¡Qué gusto saludarlos, apreciados hermanos y amigos! Gracias por estar conmigo. Este día 5 de diciembre, el devocional lleva por título, Hora Final de la Gracia. Porque dice, En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6.2 Ahora, precisamente ahora, es nuestro tiempo de gracia, en que nos debemos de preparar para el cielo. Cristo dio su vida para que pudiésemos tener este tiempo de gracia. Pero en tanto el tiempo dure, Satanás se esforzará por dominarnos. Obra con poder para llevar a los hombres a quedar absortos en el logro de dinero. Y dé a muchas clases de entretenimiento, a fin de que sus mentes puedan estar ocupadas con los placeres mundanos. Quisiera hacernos olvidar todo lo que atañe al adorno interior. El adorno de un espíritu humilde y tranquilo, que a la vista de Dios es de gran precio. Está decidido a que todo momento sea colmado con esfuerzos para cumplir proyectos ambiciosos o para entretener y satisfacer el yo. Está decidido a que el hombre no halle tiempo para estudiar la palabra de Dios, ni para comprender que ha sido comprado con precio, aunque éste sea la sangre del Hijo de Dios. ¿Satanás emplea su influencia para ahogar la voz de Dios y la de la conciencia? ¿Y el mundo obra como si estuviera bajo su control? Los hombres lo han escogido como su líder. Infatuados con proyectos para los deleites y la diversión, se esfuerzan por conseguir lo que ha de perecer con el tiempo. Las señales de los tiempos que se están cumpliendo rápidamente declaran que el gran día del Señor está sobre nosotros. Ojalá que en aquel día de ninguno de nosotros se diga, este hombre fue llamado por Dios, pero él no quiso escuchar ni obedecer. Una vez tras otra el Espíritu obró en su corazón, pero él dijo, Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hechos 24-25 Cristo está pronto para libertarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad. Y si por la persistente transgresión, la voluntad misma se inclina enteramente al mal, y no deseamos ser libres, si no queremos aceptar la gracia, ¿qué más puede hacer? Hemos sobrado nuestra propia destrucción por nuestro deliberado rechazamiento de su amor. Les invito para orar, hermanos. Oh Padre Dios, bendito seas. Oh Señor, que oigamos tu voz y nos arrepintamos. Tu venida está a las puertas, despiértanos del sueño espiritual. Y danos, Señor, tu Espíritu Santo. Queremos estar a cuentas contigo. Bendice a cada uno de los que me escuchan. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén.